No debí ser rana, cortarme las venas Cuando ante los halles de una cumpla mía Pusiste en vilo mi carne morena Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me daré escalofrío Qué ciego que fui Cuando ante tus ojos mirando a los míos Me dijiste así Dame limosna de amores, dolores Dame la porcaria Pon en mi cruz unas flores, dolores Que Dios te lo pagará No me niegue mi serrana El agüita pa' beber Ten piedad samaritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llore, dolores No te da pena de mí Dame limosna de amores Dámela tú mi dolores Porque me voy a morir Yo no necesito tus pobres cautales Ni quiero que cumpla aquel juramento Me basta y me sobra que llores ganales Comía de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás en la vida Podrás tú saber Y es que hasta el momento Que esté en la agonía Dios debe de querer Dame limosna de amores, dolores Dame la porcaria Dame la tú mi dolores, dolores Que Dios te lo pagará No me niegue mi serrana El agüita pa' beber Ten piedad samaritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llore, dolores No te da pena de mí Dame limosna de amores Dame la tú mi dolores Dame la tú mi dolores Porque me voy a morir No me niegue mi serrana El agüita pa' beber Ten piedad samaritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llore, dolores No te da pena de mí Dame limosna de amores Dame la tú mi dolores Porque me voy a morir Porque me voy a morir Dame la túmica 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 CC por Antarctica Films Argentina